Ella tiene algo que me pone bien demente, con su cuerpo abusador sacude todo el ambiente. Yo impide castigo, le gusta conmigo y yo no es cativo y me la paso tocándole, eh, eh, soándole, eh, eh, metiéndole, eh, eh, lo que le gusta la peligrosa. Ella es peligrosa, está poderosa, le gusta mi cosa y mi ripa pregajosa, me besa y me rosa, se pone jocosa y ella es una fiera si la cuca te destroza. Ay, déjate, con la bolita que te va a morder, es una fiera, no lo quieras saber, yo te lo digo que la conozco bien, eh, 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 déjate, con la bolita que te va a morder, es una fiera, no lo quieras saber, yo te lo digo que la conozco bien, eh, 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 eh. Ella tiene algo que me pone bien demente, con su cuerpo abusador sacude todo el ambiente. Yo impide castigo, le gusta conmigo y yo no es cativo y me la paso tocándole, eh, eh, sobándole, eh, eh, metiéndole, eh, eh, lo que le gusta la peligrosa. La negra, pásala pa' que vea lo que yo doy, a ver que voy, entonces tu extremo yo soy un pegarricoso, soy el que te mantiene en tensión, el que te muestra las normas dentro de la habitación. Ella tiene algo que me pone bien demente, con su cuerpo abusador sacude todo el ambiente. Yo impide castigo, le gusta contigo y yo no es cativo y me la paso tocándole, eh, eh, sobándole, eh, eh, metiéndole, eh, eh, lo que le gusta la peligrosa. Sobándole, sobándole, mentiéndole, lo que le gusta es la peligrosa. Yo, Johnny Press y Serami, yo te lo dije, Mambuquín, chamaquito, que le daban de codo. J. Press, ya tú sabes, ese es Samy, solo un nuevo talento, va, el talento que ustedes no habían descubierto, Mambuquín.